¡Maldita! ¡Maldita! Le aseguro que no es negligencia. He encomendado a varios agentes las pesquisas para dar con el paradero de doña Úrsula, por desgracia sin resultado. No esperará a que le felicite. La desaparición de Úrsula se está prolongando demasiado. Los agentes darán con ella. Es que no se trata sólo de dar con ella, de encontrarla, sino de acusarla de un terrible asesinato y de resolverlo. Ni al letrado Álvarez Hermoso ni a mí se nos olvida el asesinato del pequeño. Mire comisario, no he querido presionar hasta ahora. Ni siquiera subir la voz por respeto a la investigación en curso. Pero no sé cuánto tiempo podré aguantar. Paciencia doña Cayetana. Hacemos todo lo que está a nuestra mano. Usted me pide paciencia y yo le pido que se ponga usted en mi lugar. Conoce perfectamente mi situación y las dudas que se ciernen sobre mi persona. Y aunque lo intentáramos podríamos terminar con todas las habladurías. Es que no son habladurías de criada. Todo el barrio escuchó las acusaciones que se hicieron sobre mí. Teresa, la madre del niño, me acusa de ser la responsable de la muerte del niño. Daremos claro culpable. Miren, si fuera por mí, esperaría con mansedumbre. Pero Teresa... Teresa es la persona más importante para mí en este mundo. Es como una hermana para mí. Y me rasga el alma a pensar que ella sigue creyendo que yo soy la responsable de la muerte de su hijo. Me destroza. Es como si mi mundo se pusiera del revés. Me pongo en su pellejo, doña Cayetana. Nadie podría permanecer sereno en su situación. Aunque háganos un favor. Mantenga ese silencio que no ha querido romper hasta la fecha. ¿Y por qué tendría que hacerlo si no estoy obteniendo respuesta? Porque si llegara doña Úrsula la noticia de que la consideramos sospechosa del asesinato del pequeño Tirso, podría desaparecer para siempre. Está bien. Callaré. Pero no sé cuánto tiempo podría aguantar. Agradecido, señora Sotelo Ruzo. No sé cuánto tiempo. ¿Qué tal? No sé cuánto tiempo. No sé cuánto tiempo. Perfectamente. Casi lo esperaba. Celia, ¿le importaría dejarnos a solas? No quiere que le ayude a... No será necesario, muchas gracias. Es algo que tenemos que resolver nosotros. ¿Qué pretendías? ¿Destrozar la habitación para no destrozarte a ti mismo? Me parece que has conseguido ambas cosas. Es lo que merezco. Perdóname. No, debería haber descargado en ti todo mi dolor. No, eso lo has hecho bien. No. He descargado mi dolor, sí, pero... También mi rabia. Mi desilusión y mi fracaso. Y sobre todo, no debería haberte seguido tanto. Tenía razón. Tenía razón. No te he aportado nada bueno. No voy a ser un buen padre para el hijo que esperas. Y sí, soy un fracasado, un inútil. Ojalá no me hubiera cruzado nunca en tu vida. Mauro, no hables así, por favor. No sabía lo que decía. No era yo la que hablaba. Era la impotencia de ver cómo Cayetana se nos escapa otra vez más. Pero yo te quiero. Te quiero tanto. Me marcho. No, cariño. Solo estando lejos conseguiré que seas feliz. Has vivido, Mauro. No estás en tu ser. Jamás he estado más seguro de algo. Mauro, por favor, yo te quiero. He sido una imbécil, pero yo te quiero. Por favor, Mauro, escúchame. Todo volverá a ser como antes. Te lo prometo todo. No, no. 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 No.